No te escuchas Que suba la temperatura señores Vamos, como dice, como dice Todo el mundo con sus famas hacia arriba Como dice, como dice Vamos, vamos Que hace que tiemble la tierra Pero yo voy a darte Nadie lo hace Nadie tiene, nadie tiene ser Que hace que tiemble la tierra Pero yo voy a darte Nadie lo hace Nadie tiene, nadie tiene ser Que hace que tiemble la tierra Pero yo voy a darte Nadie lo hace Nadie tiene, nadie tiene ser Que hace que tiemble la tierra Pero yo voy a darte Gracias Vamos a terminar con el chimpun callao Como no, con todo gusto Salsita con Hip Hop ¡Vámonos! ¡Perú! ¡Vamos, ayuda Perú! ¡Dice todo el mundo a bailar por favor! ¡No nos dejes suelos! ¡Vamos! ¡Chim, pum, callao! Mujeres lindas bailando salsa de helado ¡Chim, pum, callao! Los caballeros de ellas bien agarrados ¡Chim, pum, callao! Como lo bailan, se tiene diciendo guau ¡Chim, pum, callao! Sigue la fiesta, ritmo, sabor y velado Como mueve su cadera, preciosa salsera Mueve su cintura y me lleva a la lojera Me he soñado perdido en la cordillera Yo y ella solitos pidiéndole que me quiera Ella tiene sabor, le mete calor Su aroma, su olor, me hace perder el control Bailándola mejor si se los digo yo